Saludos, buenas tardes. Muy buenas tardes, señores. A su orden, mi querido, a su orden. Hay cosas que yo agradezco esta vida, y es haber conocido a Junior y su programa. Gracias. Porque he aprendido a tener mucha fe y a tolerar muchísimas cosas, como esta llamadita que entró ahí ahora. Junior siempre se ha mantenido con mucha fe ante el equipo, aunque lo vaya perdiendo. Nos va a enseñar a nosotros que debemos tener paciencia y creer en los gigantes. Señor San Francisco de Macorí, toda la República Dominicana, buenas tardes. Gracias a ti por tu llamada, gracias por reconocer que realmente hay que tener paciencia, y yo también entiendo que cuando se está del otro lado, solo como fanático, que caramba, uno quiere ganar todos los días. Y eso lleva a que el fanático a veces se moleste, pero si usted es fanático como usted lo es, nunca puede llegar al punto de que, otra vez, no porque entonces usted se está convirtiendo en un enemigo del equipo. Entonces, por eso siempre yo digo, tengan paciencia porque la pelota es complicada. ¿Quién iba a decir que las estrellas iban a tener la situación que tienen ahora? Dominaron todo el torneo y ahora mismo están en problemas. Los toros se fueron, pero acaban de ganar. Yo dije, bueno, si le ganan a un equipo, ese equipo se va. Y miren, el escogido está muy mal por la derrota de anoche. Muy, muy, muy mal. ¿Usted es o no es? ¿Usted es o no es? Es nuestra frase, nuestro lema. ¿Usted es o no? Y hasta está bíblico. Eso está en la Biblia. Claro, claro. Ni frío ni caliente. Usted está en la Biblia. Y uno, ayer el Lembo... Remolcó dos carreras. Metió dos cables. Remolcó dos carreras. Este caballero es un caballo. Se mantiene todo el tiempo bateando. Ayer fue uno de los héroes. Y también ahí vimos a Juan Francisco otra vez produciendo. A la hora buena por el equipo de los gigantes, por poco se va ese palo. Uf, por la banda contra. Por la banda contra. A él le gusta irse por ahí. No, es que le pichan a ya. Acuérdate. Entonces, se la quita de encima. Pero no hay forma, no hay forma. Y ese tipo tiene tanta fuerza, Juan Francisco, Dios mío, que cuando le da esa pelota, imagínate, en el Quisqueya por la banda contra. Llegó hasta el último antes de ser Juan Ron. Y una carrera más para sus números. ¿Cuándo? Van 24 ya. Son 24 o 25. Él es el líder de 24 carreras. Está por ahí. Una más que Jimmy Paredes. Así es. Saludos. Muy buenas tardes. Y buenas. Adelante, hermano. Sí, mi hermano Junior Madrillete. Habla Pedro de Castillo. Hola, mi distinguido amigo. ¿Cómo está usted? Junior, cuando tú te refieres a la comisión de baloncesto de la provincia de Duarte, yo quiero que usted me den auxilio del multiuso de Castillo. Tú sabes, nosotros hicimos un torneito de Subes Yuno y terminamos con dos lámparas en el municipio de Castillo. ¿Cómo fue? Escúchame, vamos a repetirme, dime. Mira, como este programa es de tanto y la comisión de baloncesto a lo mejor está pendiente de su programa, nosotros terminamos un torneito del Sub-21 en el multiuso de Castillo y terminamos con dos lámparas en el multiuso. ¿Se le dañaron las lámparas? No, no, pero todas, 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 el ayuntamiento dice el mundo no ha ofrecido que esto, lo otro y nadie ha venido a auxilio a nosotros. Mira, hay dos cosas que hacer, porque no es la comisión de baloncesto, la comisión de baloncesto no es, o sea, no es la asociación, la asociación de baloncesto en ninguna provincia puede comprar lámparas, ahora bien, la asociación de baloncesto sí puede ir verdad en apoyo a esa situación y como tú señalas, ya te has acercado a las autoridades de Castillo y no te han hecho caso, eso es lo que tú me estás diciendo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a conversar con el director provincial de deportes para que nos ayude a llegarle al ministro, a llegarle a personalidades que te puedan ayudar con eso, pero antes de comprar las lámparas hay que resolver un problema eléctrico porque no se pueden dañar todas las lámparas ahí, ¿cómo se dañan todas las lámparas en una instalación? Tiene que haber un problema, entonces va a suceder como en San Martín, instalaban y se quemaban, instalaban y se quemaban y para no estar en eso lo correcto es que se le dé una revisión y para eso también en el ministerio debe tener un electricista, alguien que pueda ir a ayudar antes de hacer la inversión. Lo que sí vamos a hacer es lo siguiente, vamos a tener pendiente esa llamada, Pedro me llama y me informa de las que no tienen luces para que nosotros le demos seguimiento a esa situación. Yo voy a conversar con Juan Liberato, con Mao y voy a darle ese seguimiento de cómo va evolucionando Mao y el ministerio, director y el ministro para ver cómo se resuelve el tema de Castillo, estamos a toda la disposición y si no se resuelve entonces vamos con la cámara para allá a ver quién nos da la lámpara, si no me la pueden resolver las autoridades, entonces nos ponemos en el frente de multiuso a pedir en el frente, a ver quién nos da la lámpara, pero lo vamos a hacer porque ellos necesitan su lámpara para jugar y eso, Pedro, no me voy a olvidar de eso y si no tenemos esa lámpara en el nuevo año que viene ahorita mismo nos vamos para Castillo y hacemos lo que tengamos que hacer por allá. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo tú estás, Junio? A su orden, mi distinguido, ¿eh? Quiero dar una, la información es algo, no sé si te has dado cuenta que todos los narradores, por ejemplo, el de las águilas apoya a las águilas y le da ánimo a su equipo, el de Licea también, entonces, de aquí no tiene como una motivación, no sé si te has dado cuenta que está al lado de el jovencito que es de la capital, es liceísta, yo lo conozco hace mucho tiempo, entonces, inclusive te apoya a Licea y narra con nosotros, entonces, no sé si te has dado cuenta que a veces está pensando, narrando y atendiendo el equipo de Licea y la capital, hasta tanto atento, no sé si te has dado cuenta, entonces, queremos un narrador que sea de nosotros, que nos duela, que cuando diga un gil o algo que está con ánimo, usted viene, no está atendiendo otro partido en la capital, yo soy fanático de los regantes de más de 15 años, entonces, yo no sé si es posible que venga otro narrador, analízate eso, no, 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 no creo que vayan a cambiar, que vamos a cambiar de narrador, porque mire, déjenme explicarle algo mi distinguido amigo, lo que ocurre es, y yo en realidad estoy de acuerdo en mantener mi equilibrio dentro de las transmisiones, porque así como nos están viendo nuestros fanáticos de gigantes, nos está viendo todos los demás fanáticos, entonces, fíjese como usted señala, que en ocasiones los demás equipos como que a veces maltratan al otro, o sea, llega un momento que es tanto lo que sazonan la vaina, que terminan maltratando al otro, por ejemplo, yo vi un batazo el domingo, va un batazo de Juan Francisco, pues eso parece un velorio, entonces, al final, nosotros, llegara, pero tampoco al otro extremo, entonces, yo creo que un balance de, de, de todo eso, y, y creo que Orlando, que es que se refiere a Orlando, el jovencito, dice, aunque Orlando no es joven, Orlando tiene 40 y pico de años, así como usted lo ve chiquito, se ha identificado mucho en sus plataformas, con los gigantes del Cibao, y siento que mucha gente así lo ha visto, pero el mensaje de nuestro amigo televidente, yo voy a decir, a ver, que manera, verdad, pero, un chinchín nada más, un chinchín, pero el que no puede ser tanto, porque entonces maltratamos a cinco franquicias más que vienen a jugar aquí, que no merecen ese tipo de trato, o sea, un jorrón calladito, el de nosotros boceando, yo siento que esas cosas hay que tener un equilibrio y que siempre se demuestre, obviamente, lo que usted quiere, esa simpatía, ¿no?, que el fanático quiere sentir de parte de nosotros, yo sé que a mí me sale solo porque yo nací aquí, y yo nací con, la franquicia comenzó a jugar pelota, yo estaba sentado en ese momento en una preferencia que era lo único que yo le pedía a mi papá, en el 1996, cuando me preguntaron, ¿qué usted quiere de Reyes? y yo estaba grande ya, que me compren un abono para ir para el play, la boleta, y yo iba todos los días al play, me llevaban y me buscaban, me llevaban para ir al play, a veces no había que yo me iba y me iba a pie, entonces, es como que ese sentimiento está ahí, pero no deja de ser, no sería justo si digo que Orlando se identifica muchísimo con el equipo, pone loco a veces, pone loco. Parecía un velorio el domingo. No, pero ya deje eso, que usted, siga para allá, tenemos una llamada, saludos, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Hola, mi querida. Bien, gracias a Dios, porque estamos ganando, ganando, tú hay que tener paciencia, uno no puede desesperarse, ni pensar, que se vendieron, no sirven, la dejan caer, no, 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 el que me diga una vaina así, a mí lo saco del aire en nombre del padre, es que se vendieron los sacos del aire, positivo, y yo voy a coger para la capital en el camino, para que me diga una gente que se vendieron, los saco del aire de una vez, no me importa que se ponga bravo, que digan que el programa, que lo saco del aire de una vez. Claro, adiós, que tengamos el positivo, que vamos a ganar, Matrille, yo no veo toda la noche, la antesala y cosas, y también en la capital, y felicitándote a ti, que tiene mucha amistad, en la capital también, Matrille, porque está mal. Estoy frío, estoy frío con los narradores de allá, estoy frío, doña Paula, doña Paula, usted sabe una cosa, usted tocó un punto peligro, pero vamos a seguir, Riquelme, no me voy a devolver para allá, porque eso es peligroso, escuchar una vaina así, se vendieron, que yo creo que se vendieron, y con qué dinero se le compra, el honor a una franquicia, a una ciudad como esta, o ayer que estaba, por ejemplo, el propietario del equipo, sentado ahí con su familia, y por cuánto dinero, usted le va a decir una vaina así, a ese señor, o a todos los peloteros que están ahí, metiendo manos, esa palabrita, como que es tan indelicada, yo espero que nadie me la diga en mi cara, porque yo no sé cómo reaccionaría, con una vaina así.